A parte vienen dos bebés en camino. Aquí vivimos tres matrimonios que hiciéramos un poquito de intimidad. No podemos seguir viviendo así, todos apretados, oyéndonos los unos a los otros. Estamos desesperados, señor. No nos alcanza el dinero. Hoy corrieron de su trabajo a mi sobrina y yo soy el único que trabaja y ya no me alcanza el dinero para mantenerlos. No sé qué voy a hacer, señor. Es mi familia. Sí, yo no puedo más. No puedo más. Bueno. ¿Están ahí? Perdón, es que mi papá se sintió un poquito mal. Sí, gracias. Gracias a Dios. Y como premio de consolación nos van a dar un moisés para el próximo niño. Perdónenme todos. Perdónenme, señor Plácido. Es de que me puse bien nervioso. Bueno, da igual. Somos una familia. Y no vamos a dejar de serlo solo porque no tenemos espacio. No, señor. Vamos a seguir juntos. Y cuando nos quede aire que respirar, pediremos oxígeno. Nos iremos todos al otro mundo. Pero eso sí. Agarraditos de la mano. Y tú perdóname, Andolfo. Seguramente a mí me hubiera pasado lo mismo, hijo. Perdóname. Renata. Sigue siendo tan guapa como hace 25 años. Sí.